No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Reflexión del Evangelio de hoy, con el Padre Teófilo Rodríguez. Paz y alegría queridos hermanos y hermanas sean todos bienvenidos a una reflexión bajo la poderosa palabra de Dios. Hoy es miércoles 12 de octubre. Celebramos a Nuestra Señora del Pilar, Nuestra Señora la Aparecida de Brasil. El Evangelio que vamos a compartir con ustedes se toma de San Lucas, capítulo 11, del 42 al 46. En aquel tiempo el Señor dijo, Hay de ustedes fariseos que pagan el impuesto de la hierbabuena, de la ruda y de toda clase de verduras y descuidan la justicia y el amor de Dios. Eso es lo que hay que observar sin descuidar lo otro. Hay de ustedes fariseos que buscan los asientos de honor en las sinagogas y los saludos por la calle. Hay de ustedes porque son como sepulcros sin señalar que los hombres pisan sin darse cuenta. Un doctor de la ley tomó la palabra y le contestó, Maestro, al decir eso nos ofende. Jesús contestó, Hay de ustedes también doctores de la ley que imponen a los hombres cargas insoportables, pero ustedes ni siquiera mueven un dedo para llevarlas. Palabra del Señor. Meditemos y oremos. Una vez más, la palabra de Dios que nos tramite el evangelista San Luca, nos hace caer en la cuenta de la tentación a la que estamos expuestos, dada nuestra vulnerabilidad humana. Nuestra vida está movida por afán del dinero, del poder, de la sexualidad, y de una larga lista de etcétera. Porque a Dios, en un segundo plano, podemos dejarlo como lo están haciendo muchas sociedades en el mundo. Es realmente perjudicial porque del límite y la moderación pasamos a darle rienda suelta al egoísmo, al individualismo, a la búsqueda de privilegio, a la envidia, a las rivalidades, a la división, a las actitudes que terminan deshumanizando el mundo en el que vivimos, a la violencia indiscriminada, todas estas realidades, estas experiencias de los fariseos y doctores de la ley, a quienes Jesús hoy les grita estos hayes, hay, hay, hay. Pues se olvidaron de Dios y absolutizaron otras cosas en su lugar. La invitación es siempre a la conversión, al cambio de corazón, con la conciencia de que solo Dios y el hambre son absolutos, es decir, no pueden relativizarse. Bien, sabemos nosotros que estamos llamados hoy a una verdadera transformación del interior, porque de la manera como nosotros hoy juzgamos, también se nos juzgará en la misma medida si no transformamos nuestros corazones. Señor, danos la luz para seguir en obediencia tu santa palabra. Amén. Amén, que el Señor les bendiga y que todos sigan pasando un feliz día.